¡Apúrate, mi amor! Te tengo que... No, mamá, la verdad es que ya tengo el tiempo justo y no quiero que me ponga en retardo. Ay, por cierto, déjame que te dé de una vez el dinero del gasto. Me pagaron ayer y no me lo quiero gastar. Gracias. Gracias, hija. Tú se apoyas, no que tu hermano. Buenos días, familia. Buenos días. ¿Qué están hablando de mí? Nada, hijo, nada. Siéntate a desayunar. Que tu hermana se aporta a la casa. Pues, qué bueno que aporta a la casa, porque ella vive aquí con su hija. Oye, por favor, no estén peleando tan temprano, ni menos delante de Paulita. Come. Por si eres hermosa en mi vida. No, me lo presta. Es súper bueno. ¿Quién se tomó mi yogur? Se lo tomó mi hija. ¿Se le antojó? Deberías de comprar yogur para todos, ¿no? No nada más para ti. A mí no me alcanza con lo que gano. Apenas y saco para mis pasajes. Es más, yo creo que me voy a ir en visa al trabajo. Rodrigo, no empieces. Lo dices como si ganaras tres pesos. Pues, aunque no lo crean, ¿sabes qué? Voy a llevar mi desayuno al trabajo. Y esto para la comida. Oye. ¿Cómo? ¿Pero solo eso vas a comer, hijo? ¿Que no hay comedor de empleados? Pues, sí, mamá, pero la comida del comedor, además de horrible, carísima. Yo tengo que ahorrar. ¿Y para qué tienes que ahorrar? Me imagino que para ya independizarte. Pues, probablemente, papá. Yo me voy. Ay, espera, hijo. Te acompaño. Ay, qué... Espérame, hijo, voy contigo. Rodrigo, hijo, espera. Me va a ser tarde. Mi vida, no me hagas caminar. ¿Ves que me duele mucho la rodilla? A ver. Toma. Para que te compres algo de comida y para tus pasajes. Si se entera mi papá, va a poner el grito en el cielo. No, no tiene por qué enterarse. Además, pienso que si en ese trabajo en el que estás no estás ganando lo suficiente, deberías de buscar otra cosa. Sí, ya lo estoy pensando, mamá. ¿Todavía aquí? No que ya te ibas, pero de seguro mi mamá te está dando para el pasaje, ¿verdad? Del dinero que yo le di. Mi amor, es tu hermano. Ajá. Mi hermano, el tacaño. Vámonos, mi amor. Sí, mamá. Adiós, abuelo. Adiós, mi vida, te amo. Buenos días, mi amor. Hola. Ven, te compré un café. Rita, tú sabes lo que opino de estos gastos innecesarios. Se dice buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, gracias por el café. Bueno, sí, perdón. Buenos días. Pero, a ver, ¿por qué gastas en esto? Además, ¿cuándo tenemos café en la cocinita y es gratis? Bueno, yo quise darte este detalle. Gracias, pero, mira, yo también te traje algo. ¿Sí? Gracias. Sí. Buenos días, chicos. Buenos días. Oigan, hoy es el cumpleaños del jefe y estamos haciendo cooperación para el pastel. Ay, sí, claro. No, no, no. No, yo no voy a pagar. Él tiene dinero que se compre su pastel. Pero es su cumpleaños. Pues, sí, pero además a mí ni me gusta el pastel. Yo no voy a gastar en algo que no me voy a comer, ¿no? Pues, yo sí. Toma, Nancy. Gracias. Al menos tú no eres igual de tacaña que tu novio. ¿Qué? El jefe es el que tiene, él es el que debería de darnos. Además, tú apenas si puedes con tu sueldo de becaria. Sí, todavía soy becada, pero aún así esto lo hice de corazón. ¿Qué? 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 A ver. ¡Oh! ¡Qué bien se siente! Con esos pugidos que das, tus hijos van a pensar que estamos haciendo otra cosa. Deja que me alivie de mi rodilla y te voy a dar batalla. ¡Ay! Si así te la sigo dando. ¡Estate! Ya estoy juntando para la operación y espero que tus hijos cooperen. Pero lo dudo de Rodrigo. ¡Ay! Ahí vas otra vez. Rodrigo se está estabilizando. Tiene poco que empezó a trabajar. Pues yo creo que les trabaja gratis porque, pues, aquí nomás no hemos visto que corte una flor de su jardín. ¡Ay! Él gana poco y nosotros tenemos que apoyar a nuestros hijos. ¡Au! Y lo estamos haciendo. A Leticia la recibimos de vuelta cuando terminó con su esposo, pero, pero ella coopera. Y Rodrigo también lo hará. Solo hay que darle tiempo. Lo consecuentas mucho. ¡Ay! No es eso. A tu hijo no se le olvidan esos tiempos difíciles que pasamos cuando eran más chicos. Fueron tiempos muy difíciles y no me quiero acordar de eso. Lo único que espero es que la paciencia no se me acabe con Rodrigo. No, pues que no se te acabe, pero para seguirme sobando la pierna. La pierna. Aquí está el informe de ventas del último trimestre. Ay, gracias. Mi jefe no tarda en pedírmelo. Oye, ¿y dónde vas a comer? Los de contabilidad y yo vamos a unas salitas aquí cerca. ¿Vamos? No, gracias. Voy a comer con Rodri. Ah, sí que andas con mi cucaracho, ¿no? No le digas así. Ay, ya, si todos sabemos cómo es. Ni sé cómo te fijas en él. Pues porque él es muy cariñoso y él es muy lindo. ¿Y dónde van a comer en su lugar? Porque dudo que te invite a un restaurante. Hola, mi amor. Hola. ¿Ya comemos? Sí, ya estoy lista. Oye, ¿dónde vamos a comer? Es que Nancy me estaba platicando de un lugar de alitas al que van a ir a comer. No, no se me antojan las alitas. En el comedor. Mi mamá me puso comida y la podemos compartir. Ok. Bueno, entonces voy a dejar esto, agarro la comida, la caliento y te voy a ir en el comedor, ¿sí? Muero de hambre. Si quieres, te traigo algo por si te quedas con hambre. No. Muchas gracias, Nancy, y disfruta la comida. A ver, mi amor. Mira, aquí está la comida y cubiertos. Mira, y si quieres, podemos ir por un helado después de esto, pero con el señor que vende los barquillos aquí en la esquina, ¿sí? ¿Sabes qué? Tú come lo que te puso tu mamá. Yo me compro mi comida aquí del comedor. Pero, ¿por qué? Si con lo que me puso nos alcanza bien para los dos. Son dos albóndigas, Rodrigo. Bueno, yo no sabía que te ibas a comer más de una, pero para la próxima traigo un poquito más, ¿sí? No, no, no es eso. Es que no entiendo por qué tenemos que compartir la comida cuando cada quien puede tener la suya. Pero, ¿por qué? A ver, no podemos hacer gastos innecesarios. No es un gasto innecesario, es la comida. Tenemos que ahorrar. Tú tienes que ahorrar, sobre todo con el sueldo que tienes de becaria, tienes gastos. Mira, mejor dime que le estás haciendo el fuchi a la comida de mi mamá y ya. No, 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 no le estoy haciendo el fuchi. Bueno, entonces comamos. Si te quedas con hambre, yo te compro tu comida. A ver, pero me estás diciendo que tenías mucha hambre, te estás sirviendo muy poquito. Yo con esto me lleno, estoy bien, ¿sí? ¿Qué? Uy, qué guapa te pusiste, amiga. ¿Hasta salir con alguien? ¿Por qué no me digas que te pusiste así para salir al parque con el codiche de Rodrigo? Me arreglé así porque Rodrigo me invitó a su casa. Voy a conocer a sus papás. Pues para eso, mejor llévate la cena porque si Rodrigo es así es porque en la casa son igualitos. Por favor, deja de tirarle mala onda a Rodrigo. Él es lindo. Pues no sé de dónde. Mira, mejor deberías de andar con Rafa. Gana bien, él está guapo y además se muere por ti. No me interesa. Bien dicen que una enamorada anda con cada cucaracha. ¡Ey! ¡Qué bien huele! ¿Qué pasa? ¡Uñas, mamá! ¡Hola! Sí, hija. Mira, ya me había dicho Rodrigo que vendrías. Ella es mi mamá, mi hermana. ¡Hola! Mucho gusto. Les traje un postre. ¡Ay, muchas gracias! No te hubieras molestado. Yo hice pay de manzana. Ya ves, te dije que no era necesario. Además, ¿para qué gastar? Bueno, pero, qué bueno que trajo porque así tenemos más postre, ¿verdad? Sí. ¿Quieres una copa de vino? ¡Ay, sí! Muchas gracias. ¡Qué gusto que estén aquí! Es un gusto recibirte aquí en casa. Sí, muchas gracias, un gusto. ¿Tú también trabajas con Rodrigo? Sí. ¿Y a ti también te pagan poquito? Fernando. Solo quiero saber si en esa empresa son explotadores o si regalan su trabajo. Bueno, yo gano poco porque soy becaria, pero estoy segura que ya pronto voy a ascender de puesto. Es que tengo yo mi carrera en administración. Rodrigo también tiene su carrera, pero aún no vemos los frutos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a cenar? Sí, claro. Bueno, muy bien. Por favor, pasen. Ven, mi vida. Gracias. Hace mucha hambre, hace mucha hambre. Sí, ya se va. Ay, señora, hizo muchas cosas. Así es mi mamá. No le gusta que nadie se quede con Abra. Siéntate. Mira, te presento, ella es mi hija Paula. Hola. Bueno, vamos a cenar. A cenar. Sí. ¿Quieres don de notación de vino? Por tus uñas. Gastos y más gastos. Pero este mes sí le voy a decir a Rodrigo que se coopere con lo del internet y con la despensa. Seguro que sí te lo da. Ah, mira. Llegó un estado de cuenta de Rodrigo. De una vez por todas vamos a ver cuánto es lo que gana tu hijo. No, pero no lo puedes abrir, Fernando. Es correspondencia de Rodrigo. Tengo derecho porque esta es mi casa y tu hijo no da dinero. No puede ser que tu hijo no solo gana buen dinero, sino que además se lo guarda. Ve cuánto tiene ahorrado. Hola, familia. Qué bueno que llegas porque de ahora en adelante vas a dar gasto. Ya no vas a vivir de gratis aquí. ¿Qué? ¿De qué hablas, papá? ¡De esto! De que nos has estado mintiendo. ¿Con qué derecho ahora es mis estados de cuenta? Con el derecho que me da que esta es mi casa y que tú no das dinero. Pero es mi dinero. Perfecto. Pues quiero que te largues de mi casa y que te vayas a rentar para que veas lo que es valerse por sí mismo. Por favor, Roteigo. Por favor, nada. Que tu hijo sepa que la vida cuesta. ¿Me estás corriendo? ¿Por qué no le dices lo mismo a mi hermana? Y que tu hermana sí apoya con los gastos. En cambio, tú eres un mantenido. ¡Te quedo fuera de mi casa! Pasa, mamá. Ay, hijo. No tenías que ayudarme. Yo podía solo. ¿Cómo no te voy a ayudar si eres mi hijo? A mí me duele mucho lo que ha pasado con tu papá. Yo le voy a demostrar que voy a poder solo. No tenía por qué ver mi correspondencia. Tu papá no hizo bien, pero tú tampoco en ocultarnos información. Mi sueldo es más o menos. Por eso ahorro. Para imprevistos como estos. Pues sí, mi vida. Pero pudiste haber rentado algo mejor. Mira, esto todo se ve viejo. Ay, ya, mamá. Pareces Wendy la de la casa de los famosos. Estas chanclas viejas. Estos muebles viejos, ya. Pues sí. Es porque todo está viejo. Ve, ve. Ve este mueble. Hijo, por Dios. ¿Qué tiene? Lo voy a arreglar. Además, este lugar me salió muy barato. Con algunos muebles. Tenía que aprovechar, mamá. Ay, hijo. Yo no me quedo muy tranquila. Por eso te traje esta Virgen de Guadalupe. Para que te cuide. Gracias, mamá. Voy a estar bien. Te lo prometo. Hola, Rita. Qué linda te ves hoy. Bueno, todos los días, pero hoy más. Gracias. Quizás algún día puedas salir con nosotros e ir a algún restaurante, ya que tu novio no te lleva. Eso a ti no te importa. Buenos días. Buenos días. ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasó? Mírenlo. Lo mordió un burro. Qué chistosito, Rapita. No me importan tus burlas. Amor, ¿qué te pasó? ¿Quién te cortó el cabello así? No quiero que escuche a ese idiota, pero es que ayer fui a una escuela de peluquería que me cortaran el cabello y apenas me lo pude arreglar. ¿Pero por qué a una escuela? ¿Por qué no fuiste con un profesional? Porque la escuela es gratis. Mira, ahorita tengo que ahorrar. Más ahora que no estoy con mis papás. Lo entiendo, cielo, pero ¿cuánto te puede costar un corte bien hecho? Muchísimo. Muchísimo. Y si la escuela es gratis y puedo tomar algo gratis, lo voy a hacer. No tiene nada de malo, Rita. No, amor, pero... te atusaron, cielo. Bueno, ya, ya, no te preocupes. Yo te voy a ayudar, ¿ok? Yo conozco a un estilista que te lo pueda dejar muy bien. No, no voy a pagar a un estilista. Yo lo pago. No, ya te dije que no. A mí no me importan las burlas. Ya veré cómo me lo peino. Ya va a crecer. A ver, amor, ok. Yo te ayudo, ¿sí? Pero es que de verdad no entiendo por qué eres así. ¿Por qué te cuesta tanto soltar el dinero? Listo. Ya quedaron tus calcetines, hijo. Ven, ponlos con tu ropa de deportes que te vas a llevar mañana. Ay, mamá, mis tenis ya están bien rotos y mis compañeros se burlan de mí. Ay, lo sé, mi vida. Estoy tratando de juntar para tus tenis, pero no tenemos dinero. O te llevas estos o te llevas los zapatos con el pants. ¿Qué quieres? No, pues, los tenis. Pues sí. Ni te quejes. Yo tuve que darle tres vueltas al uniforme porque no pueden comprarme otro. No, ni allí. Ya llegué, mujer. ¿Qué pasó? ¿Conseguiste trabajo? Nada. Nadie me quiere dar trabajo. El patrón se ha encargado de decir que soy un ladrón y ninguna construcción quiere darme trabajo. Yo estoy segura que la verdad va a salir a la luz y sabrán que tú no te robaste los materiales esos que ellos dicen. Sí, ¿y mientras qué hacemos? Hay que pagar la luz, el agua, de comer. ¿Qué hiciste de comer? No, es perjoles. Hijo, ve con doña Úrsula a ver si le sobra algo de comida. Sí, mamá. Ella me dijo que pasara por las tardes por si le sobraba algo de comida. Sí, hola, pa. ¿Qué? ¿Cómo le? ¿Y ahora hasta tenemos que recibir caridad? ¿Hasta cuándo? Rodrigo, te estoy hablando. No entiendo por qué eres así. No me entenderías. Tú no sabes lo que es tener necesidad. Ok, bueno, ya, ya. Te enojas, ¿ok? Yo te voy a ayudar con tu cabello. ¿Sí? Y a todo esto, que seas con el imbécil de Rafa. ¿Tú crees que no me doy cuenta de cómo te mira? Ay, no, no, ni al caso. Tú eres mi amor. Y tú el mío. Para la más hermosa del mundo. Ay, mi amor, están muy lindas. Gracias. Te amo. Y estoy feliz de que sea nuestro aniversario. Esas flores las he visto en el parque de la esquina. No me digas que no pudiste comprarle un ramo decente a Rita. No le hagas caso, Rodrigo. ¿A ti qué te importa? Déjanos en paz. A mí me encantaron las flores. Pues, solo digo que mereces más no unas plantas cortadas en el parque. Pues, a mí me parece romántico. Y mientras a mí me guste, lo que a ti te parezca no me importa. Permiso. No había necesidad de decirle todo eso. Con ignorarlo, basta. Bueno, ¿te va la hora de la comida? Supongo que me vas a llevar a un restaurante porque es nuestro aniversario, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, te valoro la comida. Sí. Rafa tiene razón. Mereces más, Rita. No empieces, Nancy. Pues, se supone que hoy es un aniversario y te trae unas flores cortadas de ni sé qué parque y ni sé qué perro las habrá orinado. Ok, ok. Acuérdate que el hombre que es tacaño también lo es en el amor. Uf. Bueno, yo voy a querer un corte de carne y una copa de vino. ¿Tú? No, 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 no. ¿Cómo crees? Eso está carísimo, Rita. Mira, pedimos unas alitas y las compartimos. ¿Qué te parece? Es que yo no quiero alitas y tampoco quiero compartir mi comida. Ya sé, tú pide tus alitas y yo me pido mi corte de carne, ¿ok? Es que yo no sé por qué escogiste este restaurante. Porque es nuestro aniversario. Voy a llamar al mecero. ¡Mesero! ¿Puede venir? Vámonos. Todo salió carísimo. Claro que no, fue el precio justo. Oye, ¿y no vas a dejar propina? No, después de lo caro que salió por supuesto que no va a dejar nada. Vámonos. Vamos. Disculpe, señor. Lo atendimos malo porque no dejó propina. No, no, no. La propina es opcional, no es obligatoria, así que no va a dejar nada. Es por el servicio, señor. No voy a dejar propina y háganle como quiera. ¿Sabe qué? Tome. Muchas gracias. Vámonos, Rote. ¿Por qué le dejaste propinas y todo salió carísimo, Rote? Ay, ya, Rodrigo, deja de chillarle el dinero. No puede ser que te cueste tanto trabajo pagar una cuenta cuando en un año de novios es la primera vez que me invitas a un restaurante. Pero aparte pediste lo más caro del menú. ¿Y qué? Eso merezco y más. Y para eso trabajamos, para vivir bien, para comer bien, no para tener una vida tan miserable como tú. Ahora me estás diciendo miserable. Sí, porque tú me has hecho sentir que soy un gasto extra en tu vida, no que soy tu novia. Y, perdón, pero yo no puedo andar con un hombre de mente tan miserable. Ya no quiero estar contigo, Rote. Hemos terminado. 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 Hemos terminado.